¿Cómo pasan los vientos? ¿Cuál pasa el río? ¿Cómo pasan los vientos? ¿Cuál pasa el río? ¿Aquí las olas mueren en el mar maravillosa? Si mi vida, ausente de tu lado, mi vida abatida Ausente de tu lado, mi cielo, mi vida abatida Los helajes que pasan, nubes sin rosas Con sus moradas altas, de mariposas Que alegres se vuelan, con que quisiera gracia Mi alma consuelas Con que quisiera gracia, mi vida Mi alma consuelas ¿Cómo pasan los vientos? ¿Cuál pasa el río? ¿Cómo pasan los vientos? ¿Cuál pasa el río? ¿Cuál pasa el río? ¿Cuál pasa el río? Si mi vida, ausente de tu lado, mi vida abatida Ausente de tu lado, mi vida, mi vida abatida Los helajes que pasan, nubes sin rosas Con sus moradas altas, de mariposas Que alegres se vuelan, con que quisiera gracia Mi alma consuelas Con que quisiera gracia, mi vida Mi alma consuelas Gracias Muchas gracias Ya tenemos agua Y teléfonos, menos para gracias a Dios Estamos transportando el agua Estamos en sí menor Entonces vamos a mí menor ahora Eso es interesante, sabía La gente chéverísima Lo sonsevidente, como dicen ustedes Entonces vamos a aprovechar ese pedacito de tiempo Para dar una gracia en nombre del palmarital A la gente del canal 11 A los técnicos Aquí estamos todos Todos En el padre Gustavo Ocando de Amartes El maracuto siempre a la disposición El canal 11 de Zulia Eso se llama transportar el arpa Es decir, cambiando de medio tono A otro medio tono O de tono a tono Lo que hace Cuando estuvo Reina Y estuvo el maestro Acevedo justamente Estábamos conversando Sobre el hecho de que vamos a hacer Una especie de sección Para explicarle a los amigos Oncevidentes Todas estas cuestiones complejas Del arpa llanera Porque hay arpa tuyera también Y está usted también maestro invitado Cuando usted quiera En el inmenso Ya que me agarrara Allí me espera la dulce amada mía No recuerdo mujer Hoy aquel día Que te vayas feliz Mujer amada Solo llevo con tus días y pesares Porque parto y te dejo Angel divino Ruega Dios mujer por el marino Que siempre cruza por el inmenso mar Yo mandaré ganas Tiernas camionotas Que cruzan por el ancho mar Para que vayan a tus playas a cantar La dulce melodía De mi triste nostalgia Yo mandaré ganas Tiernas camionotas Que cruzan por el ancho mar Para que vayan a tus playas a cantar Que puse melodía De mi triste nostalgia De mi triste nostalgia Yo mandaré ganas Yo mandaré ganas Que cruzan por el ancho mar Que cruzan por el ancho mar Para que vayan a tus playas a cantar Que cruzan por el ancho mar De mi triste nostalgia Gracias 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 Muy amable Gracias Muchos aplausos Y las gracias Víctor Alvarado Gracias De todo corazón Gracias 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 Gracias